buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en los ángeles tenemos jóvenes y brujas film dirigido por andrew fleming y protagonizada por robin taney fireza balck mef campbell rachel true skin ulrich y christine taylor con una duración de 101 minutos de género terror fantástico y drama fue estrenada en 1996 sarah bailey un adolescente que tiene problemas con habilidades algo inusuales acaba de mudarse de san francisco a los ángeles con su padre y su madrastra en su nueva escuela en tabla en estat con un grupo de jóvenes consideradas marginalmente por una razón u otra y que se rumorea que son brujas bonnie harper que tiene cicatrices de quemaduras por un accidente automovilístico nancy downs cuya familia vive en un remolque cuyo padrastro es abusivo y por último rochelle zimmerman una afroamericana que sufre acoso racista por parte de un grupo de imbéciles populares de chicas blancas ellas adoran a una poderosa deidad a la que llaman manon ahora sala se siente atraída por el popular chico de el instituto chris hooker entonces cuando bonnie observa sara levitando un lápiz en la clase ella y el grupo se convencen de que sara es la chica adecuada para completar su aclaria como la cuarta haciendo las todopoderosas o bueno eso es lo que ellas creen cuando sara es acosada por un vagabundo con una serpiente a quien había encontrado antes de su nueva casa pues cosas de la vida inmediatamente es atropellado por un automóvil y las chicas creen que juntas querían que se suicidara entre una cosa y otra también se revela que sara intentó suicidarse en el pasado después de una cita con chris sara se molesta al discutir que él ha difundido un falso rumor de que tuvieron reacciones sexuales y de que ella era terrible en la cama cuando sara se enfrenta a él la trata irrespetuosamente delante de sus amigas en respuesta sara le lanza un hechizo de amor a su vez rochelle lanza un hechizo de venganza contra la racista laura lindsey bonnie lanza un hechizo para la belleza con todo esto muy pronto queda claro que los hechizos han tenido éxito chris se enamora de sara las cicatrices que bonnie tenía en la espalda sanan milagrosamente y laura la matona de rochelle comienza a perder su cabello entonces nancy hace que su padrastro sufra un ataque cardíaco y muera lo que le permite a ella y a su madre cobrar su póliza de seguro de vida y mudarse del parque de caravanas en el que habían estado viviendo a un lujoso apartamento ella se vuelve ávida de poder y anima a las demás a unirse a ella a un rito llamado invocación del espíritu al finalizar el hechizo es alcanzada por un rayo y a la mañana siguiente las otras chicas ven a nancy caminar sobre esas aguas como si fuera jesús pero esta vez con tiburones marados y otros animales muertos en la orilla nancy comienza a actuar como si careciera de empatía y comienza a arriesgar su vida y la de las demás los hechizos que las chicas han lanzado pronto conducen a consecuencias negativas ya que bueno y se vuelve agresivamente narcisista rochelle encuentra a laura traumatizada por su calvicie y sollozando histéricamente y el obsesionado chris intenta violar a sara cuando ella rechaza sus continuos avances en supuesta represalia nancy usa un hechizo de glamour para parecerse a sara e intenta engañar a chris para que tenga sexo con ella en una fiesta entonces es interrumpida por la verdadera sara quien le dice a nancy que se vaya con ella pero se vuelve obvio que nancy tiene sentimientos no correspondidos por el mismo chris y en el acto final de esta historia molesto por ser engañado chris dice que nancy debe estar celosa y así enfureciéndola usa su poder para matarlo tirándolo por una ventana del segundo piso de la casa y se ve que no no sabe volar entonces intenta un hechizo vinculante para evitar que nancy haga más daño pero no funciona y el aquelarre se vuelve contra sara entonces el aquelarre invaden sus sueños la atormentan con visiones de enjambres de serpientes ratas e insectos y le hacen creer que su familia ha muerto en un accidente aéreo intentan inducirla a suicidarse y danse y le corta las muñecas a sara aunque inicialmente atorrealizada sara invoca el espíritu con éxito y es capaz de curarse y defenderse ella asusta a bonnie y rochelle mostrándoles el glamour de bonnie con la cara llena de cicatrices y rochelle perdiendo su cabello como laura luego derrota a nancy y la ata evitando que cause daño para siempre bonnie y rochelle al descubrir que sus poderes se han ido visitan a sara para intentar la reconciliación cálcaro ahora sí ahora amiguitas sólo para descubrir que ella no quiere tener nada que ver con ellas y que manon les había quitado sus poderes después de que abusaran de ellos las dos murmuran con desdén que sara también debe haber perdido sus poderes entonces ahora hace que la rama de un árbol casi se les caiga encima ella les advierte que tengan cuidado de no terminar como nancy hay ahí desde la final nancy ha sido internada en un hospital psiquiátrico despojada de sus poderes y atada a su cama mientras insiste desesperadamente en que puede volar claro que sigo a ti fin de esta historia si bien hubo muchas historias de brujas contemporáneas en el cine como las brujas de eswey de 1987 como un ejemplo excelente jóvenes y brujas aún logró golpear algunos tableros de buja y barajar las barajas del tarot en busca de ficción temática oculta en los años venideros pero hay que detenerse aquí y comprarlo con otras películas de terror de culto pero no realmente no hay nada parecido en todo caso carly está más cerca de jóvenes y brujas que cualquier otra película posiblemente tienes la escuela secundaria y una chica con poderes mágicos e incluso hay terminal parecido hemos tenido montones de dramas de la escuela secundaria para adolescentes pero poco más y un trillón de películas de brujas que fueron embrujadas para la gran pantalla pero sólo jóvenes y brujas tenían alquimia para mezclar las dos suspira y the witch tienen brujas pero de una parte completamente diferente de la ciudad esta película generó una bandada de imitadores en particular la serie de televisión embrujadas y eso es lo más cercano que podrás conseguir esta película es como hacer un viaje en el tiempo a los 90 sólo porque cada pequeña cosa en este fin son cosas que verías en películas de los 90 hablando como alguien que creció en los 90 fue extraño ver todas las cosas en esa época en esta película desde la moda hasta la elección de los actores a la elección de la música y me encanta por ese hecho esta película tiene sus problemas que lamentablemente evitan que tenga una mejor valoración sin embargo la película sigue siendo bastante entretenida a pesar de esas fallas y en algunos casos es entretenida debida a esas fallas como tal para empezar los efectos especiales no fueron muy buenos pero también he visto peores en 1996 la trama es decente la película no es del todo buena pero se puede ver es entretenida a veces porque a veces puede resultar algo aburrida no es realmente una película de terror en realidad no tiene nada de miedo aunque hay algunos momentos desagradables con un montón de errores graves pero eso es todo la película es decente mi valoración de jóvenes y brujas es de un 6 sobre 10 jóvenes y brujas no es realmente una película de terror pero es una película para adolescentes muy decente mezclada con elementos de suspense es una película sobre brujería y amistad una combinación muy impredecible pero eso no hace que la película sea mala la actuación es bastante decente la historia y los efectos especiales podrían haber sido mejores y creo que jóvenes y brujas es una película agradable de ver nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado